Hola, mi amor, te estaba esperando para cenar. Sí, sí, me dijeron que me estabas buscando. ¿Qué pasó? Bueno, nada, estaba un poquito preocupada por algo que salió en los anónimos. Sí. Pero, pues, ya está más tranquila. Era mentira. Pero... ¿Pero qué salió en los anónimos? Pues que tú y... Bueno, que me había hablado contigo por una foto donde estaban tú y Lupita. Pues eso sí es verdad, Selina. ¿Estás seguro? Sí, Selina. Ay, qué horror. ¡Ay, Selina! No, no me hagas eso. Ya con el susto de ver mi cara recién levantada tengo, ¿eh? Anoche no quisiste hablar porque estabas cansada. De ver, no te libras. ¿De qué? Quiero saber por qué mi mejor amiga, mi amiga del alma, estuvo con mi novio y me lo negó en la cara. ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú cállate. Esto es entre mí y yo. Prefiero seguir con mi pesadilla. Ah, sí, tú duérmete. ¿De dónde sacaste esto? Y él me lo dijo. Que lo enfrentaste y le preguntaste por la foto. ¿Qué? A ver, a ver. Mira, todavía no se me despiertan todas las neuronas, ¿ok? Necesito que se despierten todo y en un ratito con mucho gusto hablamos. No, no, no. Vamos a hablar ahora. No vamos a hablar ahora, entiéndeme. No me he puesto ni la crema humectante. Se me va a tirar la cara de corajes contigo. ¿Qué? Aparte, déjame decirte algo. Antes de que el rancherito ese llegara, yo era tu mejor amiga, ¿eh? Que no te empiece a inventar cosas. Pues tú lo dijiste. Eras. Oye. La mente de una persona... ¿Por qué lamentiste a Selena? No, no, porque ha conseguido. Pues porque, no sé, algo me dice que el rancherito este le está jugando chueco. Ay, bueno, entonces, díselo. ¿Cómo crees que se lo voy a decir, Vico? Se va a poner súper mal. Mira, si dices que el güey este le está poniendo el cuerno, es mejor que lo sepa de una buena vez. No sé si le está poniendo el cuerno, pero... Pero no sé. Es que es bueno que se lo diga. ¡Campio! ¿Por qué crees que Miguel me está engañando? No sé, como lo vi con Lupita. Tú misma me dijiste que entre Guadalupe y yo no existía nada. Sí, Selena, pero no... No sé, hay algo, hay algo en Miguel que está muy raro. No sé, tiene algo en los ojos que no me gusta. ¿Y no será que lo que no te gusta es que por primera vez un hombre no se fije en ti, sino en mí? Mira, sorry, Selena, pero ubícate, ¿ok? Por favor. ¿Qué pasa? ¿De verdad crees que es una gorda inmunda que no le puede gustar a nadie? No, no, no es así, Selinita. Mira, no me digas, Selinita. Selinita, tú eres la única persona en este mundo que sabe lo difícil que es ser yo. Y más en días como hoy, no sé por qué me pasan estas cosas. Pero es que me choca cómo tratas a Miguel, ese es mi problema. Ay, o sea, Miguel no te ha hecho nada y... Pues es la primera vez que me enamora, es tan especial para mí, ¿sabes? Si yo tuviera que morir mañana no me importaría, porque la felicidad me llena con saber que estuve con Miguel y anduve con él. Y desde entonces mi vida tuvo muchísimo sentido. No, Selinita, es que, ¿ves? Eso es lo que me preocupa. Tú no te puedes poner así por alguien que apenas sí conoces, que no sabes ni cómo es, ni qué costumbres tiene. Ay, ¿tú por qué nunca te enamoraste? El amor, el amor es un sentimiento que te llena. No dejas de pensar en esa persona todo el día. Cualquier cosa, hasta la cosa más insignificante, la haces por él y para él. Bueno. Pero tú no sabes nada de esto. Ya, digo, tampoco. Yo te prometo que ya... Ya, ya no me voy a meter con el charrito, pero que eso no nos separe, ¿no? Tú y yo hemos jurado que jamás nos íbamos a pelear por ningún niño. Esa es la diferencia. Miguel no es ningún niño. Miguel es un hombre maduro, tierno, guapo. Te cuida. No tienes idea. Habla de una manera impresionante. Pareciera que sabe todo el mundo. Es la única persona que me ha hecho sentir como toda una princesa. Oye, Selly, Miguel te está buscando, ¿eh? ¿En serio? ¿En dónde? Allá afuera. ¡No, Selena, mi masaje! ¡No, Selena! ¡No, Selena! ¡No, Selena! ¡No, Selena! ¡Gracias! Nenna, tú muy fea. No, 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 no. Que ves bellísima. Es dolor el saber que lo nuestro se puede terminar Porque simple y sencillamente nunca he sabido actuar Y sé que mueres por mí Vives por mí Y nunca me has dejado atrás Aunque sabes que a veces yo soy solo miedo Pero vives en mí, junto a mí, en mi interior, en este corazón Tienes un hombre maduro, tierno, guapo Te cuida, no tienes idea, habla de una manera impresionante Pareciera que está en todo el mundo Es la única persona que me ha hecho sentir como toda una princesa ¡Ay, todo es tu culpa, Selena! ¿Qué pasa conmigo? Ay, nada, perdóname, tuve una pesadilla horrible Pues te envidio, lo mío es peor que tu pesadilla ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Mi mamá vino a buscarme Bueno, pero entonces no es tan malo, ¿no? Pues igual y quiere decir que está cambiando Sí, pero cada vez se pone peor Ay, Selena, tranquila, ya no llores A ver, cuéntame qué te hizo ahora Ándale, te presta mi antifaz Eso te va a ayudar, te va a quitar las bolsas Para que ya no llores y me cuentes mientras ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Mira, 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 óyeme Tú eres un niño que yo sepa Y tú no puedes estar en el cuarto de las niñas Vete, sí, Selena, se te va a quitar Selena, en buena onda No hay motivo para que llores Tú dices eso porque no es tu mamá Selena, mi mamá me echa a pasar por muchísimos osos No te creo Te cuento una vez Yo estaba con una chava platicando De repente llegó mi mamá por atrás ¿Sabes lo que me dijo? Que si le podía presentar a mi novia ¿Te suena? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Así te ves mucho más bonita Muchachos Ya me cargó Escóndete abajo de mi camarero 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 Entonces, pues estábamos en eso Perdón Juraría que oí la voz de un hombre No ¿Cómo crees? Ah, ¿sabes qué? Has de ser tú Lo que pasa es que Selena Cuando se concentra mucho Como que la voz se le pone super grave ¿Verdad? Cuando haces Enséñale, Selly Que te sale como niño Bueno, abre el corazón también Ven Es que se pone nerviosa Ya bástale, tontería Selena, agarra tus cosas Vámonos, muchachas Las están esperando allá abajo Sí, ahorita voy ¿Salimos juntas? Pero es que Peter no ha llegado por mí ¿A dónde me voy? ¿O por qué no tú me ayudas Y vas bajando Y vas viendo si llegó Peter por mí? Selena, recoge tus cosas, ándale Sí, pero ¿no? ¿Cuánto será mi maleta? Pues ciérrala rápido ¿Qué problema hay? Te está esperando tu mamá Y le dije que iba a bajar contigo Así es que apúrate Sí, yo ya termino de hacer mi yoga Y ya Se me hace muy raro Ay Están haciendo yoga Claro que no llevo yoga a diario Te lo juro, llevo yoga Ya, no te enojes Vámonos, Jenny Con mucho cuidado, ¿eh? Sí Ya es por mí Gracias No, 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 no No lo hice por ti Lo hice por... Sí, por seguir Ajá Pero... Bueno, igual gracias Ok Ay, bueno, entiéndela Vico no soporta estar sin novio Y no, pero no puedes vivir así, Selena ¿Y sabes qué es lo único que me contesta? Es que no importa Porque ando con el más lindo del cole Ajá El niño más lindo del cole Lo tengo yo Mira, Miguel Es mucho más guapo Inteligente Me encanta ¿Sabes qué? No es nada, mi tipo O sea, nada Ay, mía, por favor No mientas Siempre me has dicho Que te gusta muy grande Estuvo, Miguel Mamá, en el corazón Dime Es encantador Celina, estás enferma De verdad Ya me tienes harta Con tu religión montano ¡Harta! Ya no puedo más Con permiso, charlita Pues estaba buscando Te quería hacer una invitación Ah, sí ¿Y a dónde? A ir a tomar algo Conmigo Los tres Es broma, ¿verdad? No, no, no No, Selena Mira, pateame Cacheteame Por favor, no me pidas eso ¿Sí? Miguel, yo los quiero a los dos No soporto ver Cómo no se toleran O sea Por favor No, Selena Porfa Es más Nos vemos después Después de mi ensayo En el Playroom ¿Te late? No, tengo que hacer Un trabajo de ética Y es muy importante, ¿ok? Yo te lo hago Ay, dale una oportunidad Porfa Hazlo por mí Hazlo por mí Está bien Gracias Marcelino Te amo Oye, Selena No sé No ha llegado Gracias ¿Qué estás haciendo, Miguelito? Sentándome Antes de sentarse en una mesa se pregunta ¿Puedo sentarme? Pues mira, yo no veo aquí nadie a quien preguntarle ¿Eh? Además aquí pura escuincla Bueno, en tu casa no te enseñaron costumbres, ¿verdad? Ni educación, ni nada Mira, en mi casa son más educados que en tu casa ¿Ah, sí? Pues no parece, fíjate Mira, yo por lo menos no ando con frivolidades de viéndome en el espejo Checando mis zapatitos, el pelito No voy a discutir contigo, Rancherito No voy a discutir contigo Está bueno, pelos de elote Te pido un favor ¿Qué? Le puedes decir a Selena Que me fui porque aquí huele a rancho Gracias Sí, cómo no Yo le digo que te fuiste a la alberca Y que nunca más vas a salir Ahorita vengo ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Tú espérame, ahorita vengo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Bienvenido al club de los que odian a mí, ¿eh? Ah, sí, ¿a ti qué te hizo? La muy perra no me dejó entrar al grupo de coreografía Yo intenté formar otro Pero como las viejas están cegadas con sus faroles Ya no quisieron entrar al mío Y lo que más coraje me da Es que me ganó ¿Y qué? Yo no puedo hacer nada Pues igual y si puedes hacer algo ¿Qué? Mira, no sé si vaya a funcionar, ¿ok? No, no importa Lo que sea, lo que sea, funciona Dime Roberta es mi amiga Igual que tú tienes amigas, ¿sí? Pues si fuera con mis amigas No hubiera ningún problema Mira, Selena Yo prefiero mil veces a Roberta Que es auténtica A mí, a que es más falsa que el silicón ¿Qué te pasas, Lili? ¿Qué tienes? Mira la tarada de Roberta tirándole la onda a Miguel ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo crees? A ver, a ver, explícame No entiendo nada Estaban en el playroom Y ella estaba abrazándolo Besuqueándolo en la cara ¿Y qué? Lo peor es que Miguel todavía la defiende Dice que es su amiga ¡La odio! Sí, tarado Bueno, pero espérate A lo mejor tiene razón Porque, pues no sé No creo que sea tan tonto Como para ponerse a ligar a Roberta En el playroom Delante de todos Es que a esa tipa le encanta llamar la atención Sí Sí, pero, pero no sé A lo mejor y tú, tú Estás como acelerándote un poco Digo, no creo que puedas estarle escogiendo las amigas y todo Lo vas a asfixiar, Celie Es lo mismo que me dijo Miguel ¿Neta? Bueno, ¿ves? O sea, no sé Como que tienes que dejarla en paz un poquito Pero es que me choca esa naca ¡Me choca! ¡Me choca! Roberta es... Súper segura Es que ese es el punto No le tiene miedo a nada Sí, no Yo lo que creo es esto Tú también tienes que ser más segura, ¿ok? Digo No sé Como valorarte más Es que no puedo No puedo Sí puedes, Celina Digo, yo sé que Que te impresiona Que Miguel Y todo eso que me has dicho mucho Pero Pero las mujeres no nada más entramos por los ojos También después lo que pesan más Son los sentimientos Y eso es lo que sostiene una relación, Celie ¿Tú crees? Claro que sí Amiga Perdóname que te diga esto, pero Pero si no te pones las pilas lo vas a perder No Ojalá y eso fuera verdad A ver, Colucci Este es por asesino ¿Y tú, Mía? ¿Por soberbia? Me tengo que ir Veo que lo tienes todo muy ordenado, ¿verdad? Muchas gracias Ya entregaste el trabajo de economía y marketing ¿Cuál? ¿Qué? Es que me gustaría darle una ojeada Papá, ¿de qué hablas? Andas en otro lado No fue de economía Fue de... De ética Ay, ya, ya ni sé de qué fue Pero fue de ética Pero un amigo tuyo me dijo que era de economía ¿Qué amigo, papá? ¿De qué hablas? ¿Quién? Miguel Arango ¿Cómo? ¿De qué? Papá, ¿qué tienes que ver con la bestia tú? Pues fue a la casa justamente por ese trabajo Dijo que admiraba mucho la empresa ¿Cómo? O sea, ¿el provinciano ese mal vestido fue a mi casa? Mira, Mía La apariencia no tiene nada que ver No, papá No puedes juzgar a una persona por lo que... No, es que no lo estoy juzgando por la apariencia Es que yo lo conozco bien Es un trepador, majadero ¿Ah, sí? No, ¿cómo lo dejaron entrar a mi casa, papá? ¿Qué? Ay, no, no, no Lo conozco perfecto Es novio de Selena ¿Ok? Sí, entiendo Yo sé perfecto ¿Quién es? Esa es una razón muy poderosa Pues sí, papá Y yo no puedo creer que tú Estoy platicando con el provincianito Ay, pero por Dios Ay, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Justamente estábamos hablando de tu novio Ah, ¿sí? Es que acabo de estar con él Ay, ¿verdad que es un lindo? A mí me pareció un buen muchacho, nada más Pero porque todavía no lo conocía bien Pero ya me voy Adiós Hasta la próxima, Marco Con permiso Adiós Pues Selena tiene una opinión completamente distinta Pues sí, papá Porque Selena está embobada Con el provinciano, este ranchero Pero yo sí te sé decir muy bien Quién es ese tipo de gente Papá, ¿me tienes que jurar? Que nunca más va a entrar a la casa Imagínate Oye, yo que tú checabas Si no se robó algo, ¿eh? No, no, no Creo que haya entrado a la casa a robarlo Pues quién sabe, papita ¿Quién sabe? Con gente como esa hay que tener cuidado No, papá Ya no lo dejen entrar, por favor No platiques con él Gracias Gracias Gracias